Hola, les quería decir algo. ¿Se acuerdan del partido que teníamos el día 14 del 5 de 2015? No sé si se va a suspender, porque la verdad es que hay un quilombo párbaro. Y entonces, a un jugador no sé cuál, le tiraron gaspilienta. No, el líquido rojo. No sé qué era eso de pimienta y todo eso. Es muy polémico. Yo lo único que sé que los jugadores eran de River, no sé muy bien lo que era, que le tiraron, pero sí que era un líquido rojo. Ya están detenidos. ¿Quieren ver un poco la tele? Vamos a ver. Ahí ven. Es muy polémico lo que estamos pasando hoy. ¿Les digo la fecha para tener en cuenta? 14 del 5 de 2015. Día jueves, día 14, día 14, jueves del mes 5, mayo, del 2015, este año. Es un desastre esto, che. La de Ponzi, una, Ponzi. Esto es a las 10 y 56 PM. Es muy polémico esto, pero hay que bancárselo. ¿Qué cosa, eh? Cuando arrojaban eso, no había nadie. Voy a tener que irme para mañana a contarles más de lo que sucedió en este partido. Por favor, comenten. Quiero saber lo que ustedes me preguntan. Es muy necesario que comenten mis videos, Junata. Porque si ustedes no comentan, yo no les puedo explicar. Por ejemplo, hay una duda que no está en el video. Y yo les quiero decir. Pero si ustedes no comentan, o se suscriben, o me buscan, o algo, no, me buscan en la web, me siguen, o algo, por favor, si, comenten. Si no comentan, no miran el video. Y no publico más nada. Comenten, comenten. Hasta luego. Los veo mañana, me voy a dormir. Mua.